Tan solo en los últimos días, el alcalde de Chilpancingo fue asesinado a una semana de haber tomado el cargo. A dos alcaldes en Sinaloa les robó la delincuencia organizada a sus vehículos. En Sinaloa, donde la situación está muy complicada para todas las personas, menos para el gobernador, claro que dice que hay que apoderarse de los espacios públicos. Data Cívica hace un reporte que se llama Votar entre balas, que nos permite ver cómo está la violencia criminal contra los personajes que se encuentran en la política. Y en septiembre registraron 38 hechos. El 2023 fue el año con más actos de violencia. Habrá que ver cómo cierra este 2024. Y lo que me parece importante en esta reflexión es que pareciera que lo que está mostrando Data Cívica de violencia hacia quienes se encuentran en la política es también un reflejo de la violencia que están viviendo los ciudadanos en sus estados. Los estados con mayor violencia de este tipo son Guerrero, Chiapas, Morelos, Puebla y Guanajuato. Así que habría que buscar seguridad para todos, porque si los que nos cuidan están en estas condiciones, ¿qué quedan los demás? ¡Gracias! ¡Gracias!